El ritmo en inglés es un factor muy importante. Con el ritmo puedes acentuar las palabras que son importantes y atenuar o difuminar las palabras que no consideras importantes. ¿Cuáles son las palabras importantes en una oración? Eso lo decides tú. Por ejemplo, tengo esta oración. I didn't say he stole the money. Suena un poco mecánico y no natural, ¿verdad? Necesito ponerle un poco de ritmo. Voy a expresar la primera palabra y voy a cambiar el significado de esta oración. Por ejemplo, I didn't say he stole the money. Lo que significa, yo no dije por ninguna razón que él robó el dinero. I didn't say he stole the money. O si quieres enfatizar un poco más, I didn't say he stole the money. Yo nunca de los nunca dije que él robó el dinero. Yo nunca dije que él robó el dinero. Lo pensé, tal vez lo insinué, pero nunca, nunca dije que él robó el dinero. I didn't say he stole the money. Yo nunca dije que él robó el dinero. Yo dije que ellos robaron el dinero. Yo dije que él lo tomó prestado, pero hasta ahora no lo devuelve. Pero nunca dije que él lo robó. I didn't say he stole the money. Yo nunca, nunca dije que robó ese famoso dinero del que todos están hablando. Yo dije que robó otro dinero, de otra persona. I didn't say he stole the money. I didn't say he stole the money. Yo nunca dije que robó el dinero. Robó cuadernos, libros o joyas, pero nunca, nunca ese dinero. Ahora, si te das cuenta, como que falta algo. Tienes que ponerle un poco de entonación, un poco de sentimiento para que te crean. Por ejemplo, voy a decirlo en un tono asombrado. I didn't say he stole the money. Yo nunca dije que él robó el dinero. I didn't say he stole the money. What money? ¿Cuál dinero? Ah, I didn't say he stole the money. Yeah, yo no dije que él robó el dinero. Robó otra persona. Practícalo este ejercicio, que te va a ayudar mucho a descubrir acerca de la pronunciación en inglés. Practícalo todos los días y estoy seguro que vas a descubrir muchas cosas aquí. Ahora estoy seguro que puedes entender este ejemplo. ¿Tienes las llaves? Ok. 5 minutos después. ¿Por qué estamos aquí? Estamos esperando por abrir la puerta. Tienes las llaves. No, no. Sí, lo hago. Cuando nos fuimos, dijiste, ¿tienes las llaves? No, no, no. Me pregunté, ¿tienes las llaves? No, no, no. Diste, ¿tienes las llaves? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.